La decisión de Ana Ferrer que podría llevar a Paz Padilla nuevamente a la pena. La empresaria de 24 años está lista para dar el gran paso de su vida. El tiempo pasa y con ello, las celebrities comienzan a darle paso a sus retoños pues muchos de ellos están muy interesados en aprovechar la fama de sus padres para emprender sus propios caminos profesionales. ¿Qué es la empresa de Ana Ferrer que podría llevar a Paz Padilla? Ese es precisamente el caso de Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla, quien no solo está triunfando en el espacio digital como una de las influencers mejor cotizadas de la escena, sino que, de a poco, comienza a presentarse como una prometedora empresaria del ámbito de la moda. Pero las cuestiones laborales no son las únicas que le interesan a la niña de Paz Padilla, sino que también está ocupándose con total seriedad de sus asuntos personales y del amor. Iván Martín es el joven con el que lleva de novia mucho tiempo y es por su historia con el que la célebre presentadora de Telecinco podría ver nuevamente afectada sus emociones pues Ana Ferrer ya tiene decidido que abandonará el hogar familiar para mudarse con su chico. Los planes ya están en marcha y por estas horas la muchacha no para de ultimar detalles para que la vida en pareja sea tan feliz como todo lo que ha vivido hasta ahora. Hasta el momento, la incipiente empresaria ha vivido siempre con su madre en su residencia de Villaviciosa de Odón, un amplio chalet en el que ha pasado la mayor parte de su vida. No ha trascendido la ubicación del nuevo piso de Ana, pero hay quienes aseguran que ha buscado un espacio cómodo y cercano a su progenitora quizás para no sentir tan fuerte el proceso de desapego. La cuenta oficial de Instagram de la muchacha se ha convertido en la ventana mediante la que todos los interesados en el tema pueden espiar pues allí la creadora de contenido muestra cómo va desarrollándose el proceso de mudanza. Quienes ya conocen a Ana Ferrer sabrán que tiene un exquisito gusto y una habilidad espectacular para interceptar tendencias, de modo que su nuevo departamento contará con mucho de su estilo y personalidad. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, el lugar escogido cuenta con espacios muy amplios y luminosos, perfectos como para que la hija de Paz Padilla deje volar su imaginación y desarrolle a pleno sus habilidades creativas, esas que ya ha demostrado tener en el proyecto de diseño de accesorios y carteras que comparte con su madre, Noni Nah. Al parecer, la convivencia entre Ana Ferrer e Iván Martín no será un problema porque ya cuentan con algo de experiencia en la materia. Él ha pasado varias temporadas completas en la casa de Paz Padilla, de manera que no son completos novatos. Pero, sin lugar a dudas, la humorista es quien deberá hacerle frente a la mayor parte del proceso, pues se encontrará con el nido vacío y en eso no tiene nada de antigüedad. De todos modos, ya sabemos que su estilo tiene muy poco que ver con el drama y, en el caso de que empiece a sentirse angustiada, podrá echar mano a sus muchas herramientas de resiliencia. Enhorabuena por los novios.